Radio Defensa del Deudor Perfectamente ya, ya estamos transmitiendo Desde las distintas plataformas, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento Muy buenas noches, mejor dicho Esta, esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Vamos a comenzar ya en unos cuantos segundos Estamos conectándonos Parece que hubo una falla de este lado, vamos a retomarla A ver, a ver si hay Ahora sí, perfectamente, ahora sí ya Ahora sí ya estamos conectados y listos para comenzar con este Con este es su programa de asesoría en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio De la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan Ya, ya se comienzan a conectar de este lado En Facebook Ya también estamos transmitiendo en vivo, perfectamente Bueno, pues vamos a dar inicio ya Le mando un saludo muy afectuoso A nuestro productor A nuestro productor y amigo de estos programas de radio Maurilio Pérez Maurilio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres muy bien Y bueno, vamos a comenzar ya Con las asesorías, la dinámica ya la conocen ustedes, es muy sencilla Ustedes nos platican cuál es su problema, cuál es su situación Si tienen deudas con algún acreedor Cuánto es lo que deben, de qué tipo de crédito se trata Si están siendo acosados por despachos de cobranza Si les llegó algún requerimiento de carácter judicial O extrajudicial, en fin Cualquier situación Que ustedes requieran asesoría Con mucho gusto Nosotros se las vamos a poder brindar Simplemente nos ponen ahí Por ejemplo en Facebook En el post donde están escuchando este programa Ahí mismo nos escriben cuál es su problema En Twitter igual Nos escriben cuál es su situación Y en el chat de la estación www.radioddd.org Igualmente ahí Ahí nos explican cuál es su problema Le daremos lectura Y les brindaremos asesoría inmediata Sobre su caso ¿Ok? Así de sencillo Perdón, ustedes tengo aquí como Un poco de garras Pero ya vamos a comenzar con este programa De asesoría Muy bien Dice Dice Sara Sames Que habló la otra vez Y le dijeron Que cuando ya hay demanda No se puede hacer nada Solo se puede proporcionar un abogado Y que se le paguen los honorarios Es correcto Desafortunadamente Y esto es muy importante Que todos entendamos lo siguiente Cuando ya existe un proceso judicial Ya no queda de otra Hay que contestar la demanda Se necesitan abogados Nosotros funcionamos como Como asociación civil Como una especie de seguro La gente que se afilia con nosotros Antes de ser demandada Pues ya tiene una protección Nuestra obligación A partir de ese momento En cuanto una persona Se afilia a defensa del deudor Sociedad civil Pues es la de proporcionarle Esa representación jurídica necesaria Para poder conciliar El problema que tiene con su acreedor Y así evitar precisamente El proceso judicial Nuestra labor es esa Evitar que se llegue a juicio Evitar que se llegue a una demanda Evitar que se llegue a un proceso mercantil En contra de cualquiera de ustedes Para que así Se pueda negociar todo Por la vía extrajudicial O sea sin juicio De por medio A través de nosotros Igualmente de manera totalmente profesional Nos encargaremos de ir negociando Sus deudas una por una Para que ustedes las puedan pagar Conforme pues a su capacidad económica ¿No? Eso va a ser la piedra angular Su situación económica Si ustedes Van a necesitar un tiempo Un tiempo prolongado Para poder estabilizar sus finanzas Para poder generar un ahorro Bueno Nuestra obligación Como sus representantes legales Va a ser conseguir eso Y si no podemos Por alguna situación Nosotros les vamos a proporcionar El abogado O los abogados Que sean necesarios Para llevar su defensa Lo mismo que con un seguro Cuando contratamos un seguro Para nuestro coche No esperamos que nos lo roben Pero si llega a suceder Bueno Tenemos el seguro Que nos va a cubrir Y que nos va a pagar el carro Que nos hayan robado Así es como funcionamos igual Nosotros vamos a procurar Que no los demanden Pero Si llega a darse el caso Nuestra obligación Va a ser proporcional Esos servicios De representación ya Y de defensa también Durante el juicio Ahora Si a ustedes Los demandan Y no están afiliados Nosotros no podemos hacer nada Igual que un seguro No podría hacer nada Si a ustedes Les roban el carro Y luego lo quieren asegurar Pues ninguna aseguradora Del mundo Va a querer hacer eso Porque así no funciona Entonces Si ustedes Necesitan protección jurídica Necesitan representación legal Bueno Lo ideal es que se afilien Para que nosotros Podamos protegerlos Podamos conciliar Esa deuda Podamos negociarla Y así evitar Un proceso judicial Mercantil De su cómoda Si a ustedes Ya los demandaron Podemos facilitarles Algunos de nuestros abogados Con mucho gusto Pero Si tendrían que cubrir Sus honorarios Así es básicamente Como funciona La organización Bueno Continuamos con las asesorías Cualquier otra duda Que tengas Sara Salmes Estamos a tus órdenes Saludos Muy buenas noches ¿Saben qué? Voy a actualizar la página Para poder compartir El audio Ahí está Gracias por sus comentarios Qué bueno que les sea De utilidad De este programa Precisamente de eso se trata ¿No? De que ustedes encuentren Una opción real Una salida A su problema De sobreendeudamiento Pero soluciones reales ¿No? Aquí No les vamos a vender Fantasías Ni soluciones mágicas Lo que les vamos a dar Son soluciones Que de verdad Les van a ayudar A resolver esta situación De sobreendeudamiento De atravesar este problema De la mejor manera posible Y que acaben Con esta situación De la manera más Benefica hacia ustedes Por supuesto Nuestro principal objetivo Como sus representantes legales Va a ser la de conseguir Las mejores condiciones Posibles para ustedes Siempre Bueno Dice Artemio Ortiz Que Ay Que Electra le marca Que lo van a embargar Ya le comentó Que para iniciar ese proceso Tienen que notificarlo Pero siguen insistiendo Se puede hacer algo Por el acoso Porque ya sobrepasó Su derecho De hacer cobro Bueno Es que eso es subjetivo ¿No? Su derecho De hacer cobranza Hasta donde llega La ley No es clara En ese sentido Ellos tienen que Mantenerse respetuosos Eso sí lo señala la ley En cuanto a la cobranza Ilegal Mientras ellos Se mantengan respetuosos Mientras ellos Marquen los horarios Establecidos Por la ley Y no No se salgan De esos parámetros Que las visitas Que les hagan En su domicilio Sean dentro De estos horarios Que igualmente Cuando se presenten En su domicilio Sean respetuosos Que las cartas Que les manden Vengan cerradas Con su nombre Para que los puedan Identificar Para que la persona A la que van dirigidas Sea quien Quien pueda abrir Ese sobre Bueno Entonces la cobranza Se mantiene En parámetros Legales No existe En la ley Un límite De llamadas Por ejemplo Es algo que Se tendría que haber Señalado Dentro de esta ley Que regula Los despachos De cobranza Y la cobranza Misma en sí Pero no No lo señala Ellos podrían llamar 500 veces al día Mientras lo hagan Dentro de los horarios Establecidos Mientras lo hagan De manera respetuosa Bueno Ellos están en su derecho De hacer esas 500 llamadas Ellos pueden decirles A ustedes Que los van a demandar Porque existe Esa posibilidad Les pueden decir Básicamente Si usted no paga Lo vamos a demandar Todavía eso Se mantiene Dentro de los rangos De la legalidad ¿Cómo evitar Esa saturación De llamadas? Ustedes tienen Todo el poder Ustedes tienen El control Simple y sencillamente Pues no respondan A todas esas llamadas Así como no hay No hay una ley Que limite El número De llamadas Al día Que les puede hacer Un despacho De cobranza Tampoco hay Ninguna ley Que los obliga A ustedes A contestar Todas y cada Una de esas llamadas Ustedes tienen Todo el poder Del mundo De sencillamente No contestar O incluso Hasta de bloquear Esos números Si ustedes sienten Que la situación Ya es demasiado Abusiva Demasiado severa Les genera Algún estrés Bueno Simple y sencillamente Bloqueen esos números Para que esos cobradores En particular Ya no puedan Contactarlos Ninguna ley Lo prohíbe Mientras ustedes Mantengan Un contacto Esporádico Digamos De una vez A la quincena Una vez al mes Con su acreedor A través de los despachos De cobranza O directamente Con su acreedor Bueno Eso quiere decir Que ustedes Mantienen esa línea De comunicación abierta Y el acreedor El que sea Ya sea un banco Una caja popular Una tienda departamental Entenderá Que ustedes Desean Conciliar En algún momento Negociar Y liquidar Esa deuda Vaya Que no se están evadiendo Que no están buscando La manera de zafarse Pero si no podríamos Señalar de manera clara Hasta donde llega El límite Que tiene un acreedor En su derecho A realizar las gestiones De cobro Al final del día Bueno Es su derecho Como ya lo dije El querer recuperar El dinero Que les prestó Ahora bien En cuanto al asunto De que Electra Te dice que te va a embargar Bueno Electra no podría embargarte Básicamente Te embargaría Un representante Del juzgado Y para que eso suceda Tendrían que demandarte Primero Tendrían que iniciar Un proceso Judicial De carácter mercantil En tu contra Antón Artemio Perdón Que el juzgado Acepte este juicio Y de ser necesario Pues se Ordenaría Un embargo Precautorio De bienes Para poder garantizar El pago De la deuda Que presentas Pero solamente Hasta ahí Llegando a esos niveles Se podría dar El embargo Que te comentan Los cobradores De Electra De momento Como siempre Lo más probable Es que se trate Nada más De medidas De carácter intimidatorio Para que tú Te asustes Para que busques La forma de pagarles Mantente firme Sería muy interesante Artemio Saber cuánto dinero Debes Y desde cuándo No pagas Para poder calcular Tus niveles Reales de riesgo Y ya con eso Te vayas Con una asesoría Mucho más completa Que sepas exactamente Dónde estás parado Jurídicamente Porque tampoco Vale la pena Pecar de confiados Decir No pues Estos son solamente Amenazas No Este tipo de situaciones Se tienen que tomar Con la seriedad Necesaria Para poder acabar Con el problema No tomarlas a la ligera Vaya No porque digas Es que Susanito Me dijo Que no va a pasar nada Pues Él no te lo podría Garantizar Bajo ninguna circunstancia Lo mejor es saber Exactamente Dónde estamos parados Jurídicamente hablando Y ya con esa información Entonces sí Poder diseñar Una estrategia Para acabar Con el problema Ya sea Al corto Mediano O largo plazo Ahí depende También mucho De la situación Económica Que estén Atravesando Ustedes Bueno Dice Dice Núrit Rodríguez Que de pronto Le da la desesperación De su deuda Y quisiera Pagar algo Quisiera pagar algo Obviamente Eso no ayudaría En nada Espera Pronto quedar afiliada Y seguir ahorrando Claro que sí No es conveniente Esa es la palabra No es conveniente Que ustedes hagan pagos parciales Si ya van a iniciar Su suspensión provisional De pagos Bueno pues Ni hablar Es una medida Es una medida Un poco extrema Pero necesaria Para que ustedes Puedan encontrar Una solución Como ya lo hemos dicho En otros programas ¿Qué es lo que pasa Cuando ustedes hacen Un pequeño pago Para tratar de aguantar El problema Para que este problema Entre comillas No crezca No crezca Cuando ustedes hacen Un pago De cualquier cantidad Automáticamente Están aceptando Las nuevas condiciones Que tenga esa deuda En ese momento Por ejemplo Si cuando ustedes Dejaron de pagarle Al banco Le debían 50 mil pesos En una tarjeta De crédito Y llevan Cinco o seis meses Sin pagar Pero ya sienten La presión Muy fuerte Y ustedes Para tratar De calmar A los cobradores Hacen un pago Por ejemplo De mil pesos ¿Qué es lo que ocurre? Automáticamente En cuanto ustedes Hacen ese depósito Por mil pesos Están aceptando Legalmente hablando El nuevo monto Adeudado Es decir Los 50 mil pesos Originales Que debían En este ejemplo Más todos los intereses Que se hayan acumulado Durante la etapa De morosidad Que presentaban Entonces Si por ejemplo De los 50 mil Se acumularon Otros 10 mil pesos De intereses Automáticamente Al hacer ese depósito Estamos aceptando Esa nueva deuda Como nuestra deuda Actual Como nuestra deuda Legal Ante esa institución Financiera Segundo Estamos perdiendo La mora La mora es muy importante Porque Ustedes se encuentran En un estado De insolvencia Desgraciadamente En México La figura De la bancarrota O de la quiebra Para las personas físicas Pues no existe Entonces ¿Cómo vamos a demostrarle Al acreedor Que en este momento Nos encontramos Insolventes? ¿Cómo le vamos a demostrar Al banco Por ejemplo Que en este momento No tenemos dinero Para pagar? Pues básicamente Con eso Dejando de pagar Es la única manera Por inverosímil Que suene Que le vamos a poder Demostrar a un banco Por ejemplo A una caja popular A una financiera Que de momento Que de momento No tenemos dinero No podemos pagar Y no lo estamos haciendo Si nosotros Perdemos esa mora Quiere decir Que en ese momento Tuvimos la solvencia Para poder hacer Algún pago Y el banco Va a decir Ah perfecto Si me pudo pagar esto Seguramente me va a poder Pagar más Y entonces En lugar de Atenuar el problema Lo vamos a incrementar Se va a venir Una carga de cobranza Mucho más fuerte En los próximos meses Porque el banco O el acreedor Que sea Se va a dar cuenta Que estamos cediendo Ante la presión Y que no somos Tan insolventes Al final del día Que tenemos Alguna capacidad De pago Aunque sea mínima Y para un banco Para una caja popular Para una financiera Eso es ideal Porque ustedes Al hacer ese pago mínimo Ese pago pequeñito Lo único que estarían pagando Sería básicamente Intereses Y muchas veces Ni siquiera Los intereses generados Muchas veces Una pequeña fracción De los intereses acumulados Es lo que estarían pagando Entonces Perderían su moral legal Dejarían de demostrar Esa insolvencia Y Vamos a tener Un problema mayor De cobranza En los próximos meses Y finalmente Bueno Perdemos ese dinero Esa cantidad La que sea Que hayamos pagado La dejamos de tener Porque ya se la pagamos Al banco Y eso también afecta Nuestras finanzas Entonces Si vamos a manejar La estrategia De la suspensión Provisional de pagos Para buscar Una negociación En el mediano O en el largo plazo Con nuestro acreedor Hay que mantenernos Muy firmes Núrit Hay que mantenernos Apegados a esa estrategia Yo sé que es estresante Yo sé que es pesado Yo sé que Muchas veces Te genera Esa ansiedad Del saber Que tienes esa deuda Pero la solución Está ahí Nada más Es cuestión De mantenernos Firmes Y bien apegados A nuestra estrategia Para que al final Se pueda negociar Esa deuda Demostrando ese estado De insolvencia Que sea el monto Adeudado Lo más próximo A esa cantidad Cuando dejamos de pagar Lo que se va a negociar Para conseguir El máximo descuento Posible Y que no perdamos El dinero Que tanto trabajo Nos ha costado ahorrar En situaciones Que no van a dar Ninguna solución Entonces Núrit Mantente firme Cualquier cuestión Cualquier problema Cualquier duda Que tengas De inmediato Ponte en contacto Con nosotros Con mucho gusto Te podremos ayudar Este dice José Juan Que cómo se puede afiliar Y cuál es el costo Mira Nosotros somos Una asociación civil Sin fines de lucro Tenemos trabajando Desde 2008 Hemos estructurado Un plan El cual funciona Perfectamente bien Para que las cuotas Que manejamos Sean extremadamente bajas Sean muy accesibles Para cualquiera de ustedes Y así ustedes Puedan tener Esa protección jurídica De parte de nuestros abogados Que ustedes estén Cubiertos completamente A un muy bajo costo Para que puedas saber Cuánto es lo que te vamos A cobrar Por esa representación Ponte en contacto Con nosotros Mándanos un inbox Mi estimado José Juan Rodríguez Para saber Cuánto debes A quién le debes De qué tipo de crédito Se trata Etcétera Te vamos a hacer Un presupuesto Te garantizo Que te va a resultar Sumamente accesible Si te conviene Ya te podremos decir Cuáles son los pasos A seguir Para que te puedas Afiliar a la organización Y si no No hay ningún problema Pero te garantizo Te aseguro Que verás Que las cuotas Que cobramos Son extremadamente bajas Porque repito Son únicamente De recuperación Por los gastos Que genera Llevar tu caso Papelería Personal Equipo técnico Etcétera Pero realmente Son cuotas Muy bajas Porque en realidad No se obtiene Una ganancia De las mismas Solamente son Para cubrir Todos esos gastos Que ya te comentaba Tete Guzmán Nos dice Que su nombre Es Tere Guzmán Tiene un préstamo Con Creditea Le prestaron Siete mil pesos Ahora le dicen Que debe Nueve mil Doscientos cincuenta y cuatro Porque dejó De pagar Apenas mes y medio Ahora le dicen Que no quieren negociar Y el despacho De abogados Es muy grosero Están hablando A su trabajo Y no quieren negociar Y le mandan Correos Bueno Lo primero que tendrías Que hacer Tete Afortunadamente Creditea Si la regula La Conducef Ellos no tienen Permitido llamar A tu trabajo Es donde hablamos De la cobranza ilegal Ellos solamente Te pueden llamar A ti ¿Por qué? Porque tú eres La titular del crédito No el personal Que labora En tu trabajo No tendrían Por qué estar Realizando esas Llamadas telefónicas Ahí Ahí sí puedes Presentar una Reclamación formal Ante la Conducef Por esta situación De la cobranza Indebida Hace eso por favor Para que esas Llamadas se acaben En cuanto al asunto De la deuda Que tienes Ya se prestarán A negociar Debemos entender Lo siguiente Estamos hablando De una negociación Yo creo que Todos nosotros Tanto ustedes Como yo En algún momento De nuestras vidas Hemos tenido Que negociar Algo El precio De alguna cosa O obtener algún Beneficio en particular De otra persona Etcétera ¿Cómo es esa negociación? Vamos a ponernos En el lugar De nuestro acreedor Por un momento Como negociación Nosotros vamos A dar La primera oferta Vamos a dar La más alta oferta Al principio Vamos a dar Lo mejor En la primer Propuesta De negociación Pues claro que no Como cualquier negociación Vamos a soltar Una propuesta Pues no tan alta Algo que sea Muy conveniente Para nosotros Y poco conveniente Para la otra parte Así son las negociaciones Se van a negar A negociar ahorita Claro porque lo que buscan Es sacarte todo el dinero Estás en las primeras etapas De esta situación De la suspensión Provisional de pagos Durante las primeras etapas Ellos se van a cerrar A negociar Te van a decir Que no es posible Que tienes que pagar El total Porque ese es su objetivo ¿No? Lograr Recuperar Cada centavo Que te prestaron Más una ganancia adicional Si tú te mantienes firme Como en cualquier negociación Ellos van a ir cediendo Poco a poco Van a ir dando Mejores descuentos En algún momento Te van a decir ¿Sabes qué? Ok No me pagues todo De los 9,400 O de los 10,000 pesos Acumulados O de los 15,000 pesos Acumulados Págame la mitad Ya estamos cercanos A algo Mucho más coherente A la cantidad Que te prestaron Y así Si nosotros Nos mantenemos firmes Y negociamos De manera adecuada Por supuesto En algún punto Se podrá conseguir Un descuento Que tú digas ¿Sabes qué? Esto me conviene Esto sí lo voy a pagar Ahora Todos ustedes Se dedican a algo Son dentistas Son arquitectos Son mecánicos Son pintores No lo sé Cada uno de ustedes Tiene su profesión O su oficio Nuestra profesión Es la de negociar deudas Dejen ese asunto En nuestras manos Nosotros nos encargaremos De negociar Bajo las mejores condiciones Posibles El máximo descuento Que se pueda obtener Y así ustedes Podrán pagar La menor cantidad De dinero Por las deudas Que presentan Así de sencillo Mi estimada Tete Pero es perfectamente normal Que ellos te digan Que no van a querer negociar Estamos iniciando apenas Todavía hay un camino Bastante largo Que andar Para poder conseguir Los mejores descuentos Posibles Isaías Castillo Dice que no se ha podido Afiliar Porque en la hoja De Word Que le proporcionamos Nosotros Le piden los números De cuenta individuales Y pues sus acreedores Son Cuesky Money Money Lendon Y ellos no tienen Visibles en sus plataformas Tales Números de cuenta De clientes ¿Cómo le hace? Mira Hazme un favor Mi estimado Isaías Castillo Por inbox Mándanos tu nombre Completo ¿Sí? Tu nombre completo Y con eso Podemos Dar Inicio A tu proceso De afiliación Porque si entiendo Que con las Fintech Tú no tienes Esa Esa información A la mano Pero le podemos Dar solución Sin problema Esas cuentas Aparecen a tu nombre Son las que vamos A negociar Se puede también Con tu nombre Completo Mi amigo Maurilio Pérez Muy buenas noches ¿Cómo estás? Martín Montaño Saucedo Nos dice Hola Saludos Desde Morelos Zacatecas México Les mandamos saludos Hasta allá Alan Pedraza Dice Pago una parte De la deuda Y luego se quedó Sin dinero Y ahora le aumentaron La deuda Al monto inicial Es que es lo que les decía Ya hace un rato Se tiene que diseñar Una estrategia adecuada Para cada una De sus situaciones Para cada uno De sus casos Hacer pagos parciales Por ejemplo Eso es una estrategia Mal estructurada El hacer un pago parcial Sin tener la certeza De que vamos a poder Cumplir con el resto Del compromiso Pues es tirar el dinero Porque si Para poder Parar el problema Un tiempo Vamos a hacer Un pago parcial Pensando Teniendo la esperanza De que más adelante Vamos a poder Liquidar el resto De la deuda Pues simple y sencillamente No va a funcionar Va a pasar Lo que le pasó A nuestro amigo Alan Paga una cantidad No liquida No liquida la deuda Y después Como no la liquidó Pues se acumulan Intereses Y volvemos Al punto de partida Pero habiendo Perdido tiempo Y dinero Entonces Mi estimado Alan Sería muy interesante Saber A quién le debes Cuánto debes Y desde cuándo No pagas Para poder ayudarte A iniciar una estrategia Que realmente Te ayude a liquidar Esa deuda En su totalidad Pero si es importantísimo Que ustedes no se aventuren Ustedes no saben Lo que están haciendo Es perfectamente entendible Ustedes como dije hace un rato Tienen sus profesiones Tienen sus oficios Son expertos En esas materias Nosotros Tenemos más de una década Dedicándonos a esto De la negociación de deudas Aquí los expertos En negociar deudas Somos nosotros Dejen ese asunto En nuestras manos Anbet Sánchez Le mandó saludos José Troncoso Le debe 57.900 pesos A Sendere Sendere es una empresa Que se dedica A comprar cartera vencida Si ustedes no le pagan A un banco Por ejemplo Y el banco decide No demandar El banco está en su derecho De vender esa cartera vencida A alguna empresa Que se dedique A comprar cartera vencida No son despachos De cobranza Mucha gente se confunde Dice Es que mi deuda Ya la vendieron Porque me está llamando Un despacho de cobranza Y no es así Los despachos de cobranza Son Pues eso Básicamente Empresas pequeñitas Que se dedican A gestionar La cobranza De terceros De un banco Por ejemplo El banco contrata Al despacho El despacho Les llama Para cobrar Pero no son dueños De la deuda En el caso de Sendere Y de algunas otras empresas Ellos sí adquieren Esa cartera vencida Y ellos también Contratan despachos De cobranza Para realizar Esa gestión De cobranza Esto nada más Para aclarar el punto Bueno Le mandan cartas Convenio Para pagar la deuda Pero la carta Convenio Le ponen su RFC Con un dígito De más ¿Qué le recomendamos? Gracias No, la carta Convenio Tiene que venir Perfecta ¿Por qué la carta Convenio Tiene que venir Perfecta? Porque es el documento Que va a reemplazar El contrato Que teníamos Originalmente Con nuestro Acredos Como ya lo he dicho En otros programas Ustedes Cuando sacaron Esos créditos Pues Tenían Cada uno De estos créditos Un contrato Que respaldaba En sus términos Y condiciones Pues ¿Cómo es que se iba A pagar esa deuda? ¿No? Tasas de interés Montos mensuales Plazos Etcétera Todo eso Venía estipulado En el contrato Original De su tarjeta De crédito Por ejemplo No pudieron pagar Bajo esos términos Y condiciones Se hace una renegociación De dichos términos Y condiciones Se pactan nuevos Y todo eso Se plasma En una carta convenio Por eso es que La carta convenio Tiene que venir Perfectamente bien redactada Es un documento legal No puede tener Ni una coma de más Ni un punto de menos Mi estimado José Troncoso ¿Qué te recomiendo? No negocies tú Deja el asunto En nuestras manos No lo hagas tú Porque Sendere Y otras empresas Que se dedican A comprar cartera vencida No están reguladas Por nadie No las regula La Conducef Porque no son Instituciones financieras No las regula La Profeco Porque no prestan Ningún tipo de servicio ¿Qué pasaría Si tú haces esa negociación Y después Sendere Te sale con que no Que le sigues debiendo dinero O te deja Muy mal En el buro de crédito A pesar de que Te hayan prometido Que eso no iba a suceder No tendrías Ninguna autoridad A la cual acudir A la cual recurrir Para que te pueda apoyar Para obligar a Sendere A cumplir con lo pactado Es así de sencillo Mi consejo es Deja el asunto En nuestras manos Nosotros negociamos Esa deuda Para que pagues Lo menos posible Y que tengas Total seguridad De que lo que estás pagando Realmente sirva Para acabar Con la deuda En su totalidad Y no que más adelante Te vayan a querer Cobrar nuevamente Montiel Lau Le mandó saludos Nurit Rodríguez Se entiende Qué duro Gracias Desafortunadamente Volvemos a la metáfora Que usamos Frecuentemente En estos programas de radio Esto es como ir al doctor ¿Qué pasa si tú vas al doctor? Y el doctor Con tal de no lastimarte De no hacerte sentir mal Pues te miente Te endulza las cosas Y no te dice Qué tan enfermo estás en realidad No te dice Los inconvenientes Del tratamiento Que van a llevar Para poder curarte Pues No te está dando O no te está haciendo Ningún favor No te está beneficiando En nada Al contrario Te está perjudicando El doctor Tiene la obligación Moral y legal De decirte exactamente Qué tan grave Es tu padecimiento Y qué tan agresivo Será el tratamiento Que se va a llevar a cabo Para poder curarte Siempre ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno Lo mismo pasa aquí Nuestra obligación Es decirles exactamente Dónde están parados Jurídicamente Y cuáles son Las consecuencias Que va a haber Por la estrategia Que vamos a llevar Para que ustedes puedan Liquidar sus deudas Sí Es duro Pero Si llevan a cabo Estas recomendaciones Al pie de la letra De verdad De verdad Van a resolver Su problema de deudas Garantizado Es cuestión de disciplina De paciencia De que sigan Al pie de la letra Nuestros consejos Y con eso Con eso van a salir De sus problemas De sobreendeudamiento Garantizado Muchos mensajes Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que nos comentan A través de sus mensajes Dice Claudia Ocampo Ah Nos está escuchando Le mandamos saludos A Claudia Ocampo Erika Coyoto Le mando saludos Dice Buenas noches Muy acertada La recomendación Conservar la calma No es fácil Pero es importante Llevar a cabo Todas las recomendaciones De defensa del deudor Que somos los expertos Muchas gracias Erika Coyoto Dice Ya leyó su contrato El manual del afiliado Tiene a la mano Sus teléfonos de emergencia Si tiene dudas Se comunica con sus asesores Y sigue cada una De las recomendaciones Hoy en día Ya salió de dos De tres deudas Les voy a explicar rápidamente Erika Coyoto Llegó aquí como ustedes Exactamente igual Con mucho miedo Con mucha preocupación Sumamente estresada No sabía que podía pasar No sabía que hacer Lo que ocurrió con Erika Y con miles de personas Al día de hoy Le hemos ayudado A más de 60 mil personas A liquidar sus deudas Es que nos ha hecho caso Ha seguido al pie de la letra Nuestras indicaciones Tal cual le hemos dicho Ella lo ha hecho ¿Cuál ha sido el resultado De seguir al pie de la letra Nuestras recomendaciones? Que Erika hoy De tres deudas que tenía Ya nada más le queda una Ya le negociamos Y ya liquidó dos deudas Eso es fantástico Pero se los hemos dicho Muchas veces No esperen que nosotros Por cuenta propia Les podamos resolver el problema Volvemos a la metáfora Del doctor El doctor está ahí Para atenderlos Para diagnosticarlos Para tratarlos Para medicarlos Lo que sea necesario Para que ustedes Se puedan curar Pero si el paciente Si el enfermo No realiza los análisis Que se le mandaron hacer No se toma los medicamentos No le hace caso al doctor Pues por muy bueno Que sea el doctor El paciente Jamás se va a curar Nunca No importa Cuántas veces Le llame por teléfono Al doctor Diciéndole que se siente mal Si el paciente No sigue las indicaciones Del doctor Nunca se va a curar Se va a morir En alguna de esas Bueno Lo mismo pasa aquí Nosotros Vamos a darles Nuestra experiencia Las vamos a proteger Jurídicamente Somos profesionales Sabemos lo que hacemos Les vamos a dar Las indicaciones necesarias Para que se pueda Resolver su problema Pero si ustedes No nos hacen caso Pues no importa Lo buenos que seamos No importa Que seamos los mejores De América Latina Nunca Van a acabar Con su problema De sobreendeudamiento Porque no están Poniendo de su parte Aquí se trata De una combinación Nosotros Los vamos a proteger Los vamos a representar Con nuestra experiencia Vamos a negociar Sus deudas Para que las liquiden Y ustedes Simplemente Tienen que seguir Al pie de la letra Nuestros consejos Y con eso En menos de lo que se imaginan Estarán liquidando Sus deudas Bueno Vamos De este lado ya se acabó Vamos a reiniciarlo Ahí está Ya lo reiniciamos Y es importante Si ustedes se afiliaron A Defensa del Deudor Pidan su manual Del afiliado Si no les ha llegado Su manual del afiliado Por favor Pídanlo Mándenos un inbox Mándenos un whatsapp Mándenos un correo Y digan ¿Saben qué? Necesito mi manual Del afiliado Está en nuestro sitio web El único manual Del afiliado Oficial De la Organización Nacional De la Defensa del Deudor Está en nuestro sitio web En ningún otro lado No sirve por PDF No sirve en Word No sirve de ninguna otra forma El único manual Del afiliado bueno Es el que tenemos En nuestro sitio web Para evitar malos entendidos Pídanos el enlace Por favor Para que ustedes puedan leer Ese manual Y aplíquenlo El manual les va a decir Paso por paso Cómo hacer uso De cada uno De nuestros servicios Desde los números Telefónicos de emergencia Para cuando los cobradores Se les ponen pesados Hasta el servicio De representación legal En caso de que exista Una demanda Todo eso viene explicado Ahí Punto por punto De manera Bastante concreta Bastante clara Para que les sea fácil Poder llevar a cabo Las indicaciones Que ahí vienen Por favor Soliciten su manual Del afiliado Dani Morales Le debe a Telcel 20 mil pesos No ha podido pagar ¿Qué le pueden hacer? Quisiera pedir asesoría Ah no Ese es otro Dani Morales Le debe 20 mil pesos A Telcel Muy bien Dani No nos dices Desde cuándo no pagas La cantidad ya es Un poquito alta Ya estamos hablando De una cantidad considerable Pero siempre se va a poder Conciliar Siempre se va a poder negociar Nada más Dinos Dani Desde cuándo no pagas Para poder hacer bien El cálculo En cuanto a niveles De riesgo se refiere Y de ahí partiremos Para darte una asesoría Mucho más concreta Mitch Maqueda Dice que quiere pedirnos Asesoría con un caso Pero por privado ¿Cómo podría hacerlo? Mándanos un inbox Mi estimado Mitch Con mucho gusto Te pondremos en contacto Con un asesor Para que puedas hablar Tranquilamente con él Dice Nurit Rodríguez Que tienen un Coffee Navit En veces salarios mínimos ¿Se puede cambiar a pesos? Supuestamente les faltan Por liquidar 70 mil pesos Pero resulta que El crédito incrementó Y tienen que seguir pagando Aún mucho más Piensan que quizás Sea mejor vender la casa Y pagar el faltante también ¿Podremos asesorarlos? Claro que sí Primero No pueden vender Un inmueble Que todavía no es De su propiedad Legalmente Esa casa Todavía no es de ustedes Hasta que la acaben De pagar Podrían realizar Un traspaso Del crédito Es decir Conseguir una persona Que cumpla con los requisitos Que solicita el banco Y el Info Navit En este caso Porque es un crédito Coffee Navit Y si esta persona Cumple con todos los requisitos Bueno A esa persona A través de sus acreedores A través del banco Y a través del Info Navit Se le podría realizar El traspaso del crédito Y que esa persona Lo termine de pagar Para poder realizar El cambio De veces salarios mínimos A pesos Si es posible Lo que tendrían que hacer Es primero Estar al corriente Con sus pagos Ese es un requisito Indispensable Y ustedes En cuanto al crédito Estén al día Que no tengan Ninguna deuda Si es así Lo que tienen que hacer Es acercarse A alguna institución Financiera Ahorita diversos bancos Están apoyando A las personas En este asunto De que ellos Le pagan Al banco Con el que tenías La deuda Le pagan al Info Navit Y tú terminas De liquidarles La deuda A ellos Ya no en veces Salarios mínimos Sino en pesos A tasa fija Obviamente Esto los bancos No lo hacen Porque sean Almas de la caridad Al final Van a obtener Un beneficio De los 70 mil pesos Que debes Les vas a tener Que pagar un extra Por los intereses Que se van a generar Por esta situación Pero al final Del día Si hacemos Matemáticas A largo plazo Te va a salir Mucho más barato Pagar el crédito Así En pesos Con tasa fija A tener que pagarlo En veces Salarios mínimos Porque ¿Qué es lo que ocurre Con un crédito En veces Salarios mínimos? Que cada vez Que suba el salario mínimo Ese crédito Va a subir En cuanto a deuda Se refiere Por eso es que Muchísimas personas Antes de que Se reestructuraran Las deudas Del infonavit A un esquema Fijo Con tasa de interés Lo tenían En veces Salarios mínimos Y terminaban pagando Una millonada Por sus casas Casas que les habían Costado originalmente Hace 30 años 100 mil pesos Al día de hoy Ya habían pagado Más de medio millón Y todavía tenían Una deuda Bastante importante Por esta situación De El incremento De sus deudas Cada año Por el ajuste Al salario mínimo Entonces Mi estimada NURIT Pues sí Lo ideal es que Busquen la opción De pasar la deuda A pesos Con una tasa De interés fija De entrada Bueno sí Van a decir Ah caray De 70 mil Ya subió a 120 mil Pesos la deuda Es normal Pero si ustedes Hacen cuentas A largo plazo Van a pagar mucho más Y continúan bajo El esquema De veces Salarios mínimos Bueno Tete Guzmán Dice Entonces Lo más recomendable Es levantar una denuncia O queja ¿Y cómo le hace? Ante Conducef Tardan mucho ¿Se va a afiliar A la organización? ¿Cree que es Lo más conveniente? Ok La reclamación Se puede hacer A través del portal De internet De la Conducef Ahí puedes presentar Tu reclamación formal Por la situación De que están llamando Por teléfono A tu trabajo Es bastante sencillo Ahí mismo Vienen los teléfonos De la Conducef Les puedes llamar Y algún asesor De Conducef Te va a poder apoyar Para que presentes La reclamación Tarda sí Tarda bastante Quizás dos o tres meses Porque debemos entender Que Pues la burocracia Como en cualquier institución Gubernamental Se hace presente Y eso Pues le quita efectividad A la reclamación En cuanto a una solución Inmediata Pero De que va a haber solución La va a haber En el mediano plazo Te van a dejar de llamar Dice Lidia Hernández Que Le debía Veinte mil pesos A Electra Tuvo problemas fuertes Y no pudo pagar Ahora le están cobrando No sé Supongo que son Doscientos diez mil pesos Le podemos ayudar Quiere afiliarse Cómo puede hacerlo Sí claro que te podemos ayudar Mira me parece una exageración Que de veinte mil pesos Haya pasado A doscientos diez mil pesos No sé cuánto tiempo Lleve sin pagar Sería importantísimo Saber eso Pero yo creo Más bien En este caso Mi estimada Lidia Que te están Pues engañando Los cobradores Para que tú te asustes Y digas Yo debía veinte Yo ahora debo doscientos diez mil Si dejo de pagar un tiempo más Voy a deber un millón de pesos Cuando la realidad Pues no es así Entonces Lidia Lo ideal sería saber Cuánto debes realmente Con mucho gusto Te podemos apoyar Con tu afiliación Ponte en contacto Con nosotros A través de Inbox Aquí en Facebook Y uno de nuestros asesores Podrá ayudarte Con todo tu trámite Y también para Despejar esa duda ¿No? De la deuda Me parece excesivo De verdad Que de veinte mil Haya pasado doscientos diez mil Pero si es importante Digo hay que saber Cuánto tiempo lleva Sin pagar Tete Guzmán Le pregunta a Erika Que si nos recomienda Bueno Eso ya es un asunto De Erika A ver si Si nos recomienda Yo creo que sí Nuri dice Como ya cambió Su Su nómina Me imagino A otro banco Para que ya no caigan Ahí sus ingresos El nuevo banco Le ofrece una tasa Una tarjeta de crédito Solo tienen La que debe De Banorte Y está tratando De separar Sus finanzas personales A las del trabajo Podría aceptar Esa tarjeta Para usarla Solo para su negocio Y de esa forma Crear otro historial Crediticio No dañado Bueno Te voy a ser honesto Dudo que te la vayan A autorizar Y lo ideal Es no hacerse De nuevos créditos En lo que acabamos Con los créditos viejos Ahí depende mucho Mi estimada Nuri De cómo andes En cuanto a finanzas Tus ingresos Son estables Son suficientes Aquí tienes que Contemplar Lo siguiente Tienes que tener Un ingreso suficiente Primeramente Para sobrevivir Para poder pagar Tu día a día La renta O la hipoteca La comida Medicamentos Ropa Etcétera Todos esos gastos Con tus ingresos Tienen que estar Cubiertos Todos los meses Después Tienes que tener Un sobrante Para que podamos Ir negociando Las deudas Que tengas Porque con ese sobrante Vas a generar Ese ahorro necesario Para ir liquidando Esas deudas Entonces Ahora tendrías Que tener Un excedente Adicional Para poder pagar Esa tarjeta De crédito Todos sabemos Que el crédito Es difícil De manejar Y lo que podría suceder Con esta nueva tarjeta Si es que te la dan Es que en algún momento La sobregires Sobrepases Esa línea de crédito Por la acumulación De intereses Y al rato Tengamos que negociar Todo Mi consejo Enfático es De momento No te hagas De nuevas líneas De crédito Hasta que no hayamos Solucionado O por lo menos Avanzado bastante En el tema De las deudas Que tienes actualmente Más adelante En cuanto te encuentres Más estable Financieramente hablando Y que ya hayamos Podido manejar O controlar O solucionar Algunas de las deudas Que tienes en la actualidad Bueno Ya podríamos platicar De hacerte de nuevas deudas Pero de entrada Yo creo que no es muy buena idea Salvo que realmente Busques hacer Pues crecer tu negocio Buscar un ingreso adicional El cual te permita Cubrir esos pagos De manera totalmente independiente Como bien señalas Si la tarjeta de crédito Si la tarjeta de crédito Va a ser un esquema Para poder financiar Alguna necesidad Que tenga tu negocio Para incrementar tus ingresos Pero que sea algo muy real Que sea una estrategia Que no esté calculada En sueños O en esperanzas Sino que sea una estrategia Que esté basada en hechos En factores reales Que tú digas Con este dinero Si compro esta nueva computadora O esta nueva impresora O algún artículo Que realmente te va Se va a traducir En un ingreso adicional En el corto O en el mediano plazo Bueno, ahí sí es válido Porque ese financiamiento Lo vas a cubrir Con ese ingreso adicional Ahí sí podría funcionar Si realmente separamos Esas finanzas Del trabajo De las finanzas personales Bajo ese esquema Sí podría funcionar Pero se requiere De mucha disciplina Y de mucho autocontrol Si tú tienes esa capacidad Bueno, podría ser Que bajo esas condiciones Sí puedas hacerte De esta nueva línea de crédito Siempre y cuando Lo manejes Como nos estás planteando Porque muchas veces decimos Lo voy a hacer así Y resulta ser al final Que no fue Se puede solucionar Vamos a suponer Que también saturas Esa tarjeta de crédito Y no la puedes pagar La podremos negociar Más adelante Pero no es el escenario ideal ¿Me entiendes? Lo ideal es que no te hagas De nuevas deudas Es así de sencillo Bueno, dice Bueno, le mando saludos A Ana María Macías Que nos está escuchando Lo mismo a Josué Moreno Dani Morales Tiene un año Que no paga Ok, perfectamente Bueno, pues sí Ya tienes un tiempo Sin pagarle a Telcel Mi estimado Dani Morales Te podemos ayudar Sin ningún problema Mándanos un inbox Para que uno de nuestros asesores Se ponga en contacto contigo Y podamos ayudarte A negociar esa deuda Bajo las mejores condiciones Posibles para ti Gaspar de Jesús Dice Buenas noches Quiere pedir asesoría Para su caso Claro que sí Gaspar Platícanos cuál es el problema Con mucho gusto Te podemos ayudar Trip JT Le mando saludos Iván Santos Dice Buenas noches La Organización Nacional De la Defensa del Deudor Tiene algún acercamiento Con los acreedores Cuando se afilian O hasta que ocurre Una propuesta de negociación O demanda Es cuando nosotros intervenimos Bueno, depende Depende de cada tipo De acreedor Depende de cuánto Es lo que debas Hay acreedores Con los que nos ponemos En contacto de inmediato Por ejemplo Si hablamos de un crédito Hipotecario Con alguna institución Financiera Como un banco De inmediato Los contactamos Para comenzar las gestiones Porque Ahí el riesgo De demanda Es muy alto En otros casos No es necesario No es necesario Que los contactemos Tan pronto Todavía hay mucho Camino por andar Hay que atravesar Distintas etapas Para poder llegar A una etapa De conciliación Adecuada Y poder negociar Esas deudas Entonces Nosotros No estandarizamos Bajo ninguna circunstancia Los casos Los manejamos De manera Totalmente individual Dándole los tiempos Necesarios A cada uno Para poder Obtener los mejores Resultados Entonces Ahí depende De muchísimos factores Mi estimado Iván Santos Erika Coyoto Le dice a Tete Guzmán Que sí Claro que nos recomienda Defensa del Deudor Somos los mejores Dice Pero sin duda Los deudores Deben poner Mucho de su parte Si no es así Aunque nosotros Defensa del Deudor Seamos expertos No van a poder Salir de deudas A Defensa del Deudor Le recomienda A su gente No requieren Pagar en publicidad Muchas gracias Eso es cierto No requerimos Pagar en publicidad A nosotros Nos recomienda A la gente Que se afilia Con nosotros Roberto García Nos dice Desde Monterrey Que nos envía Sinceros saludos A todo el grupo De Defensa del Deudor Es un gusto Escucharnos Con nuestras asesorías Muchas gracias Mi estimado Roberto García Te mando un saludo Dice Paco Díaz Una pregunta Bien básica Pero importantísima Que yo creo Que muchos de ustedes Se la hacen Constantemente ¿Cómo pueden obtener Su reporte de crédito Especial en el Buró de Crédito? Una herramienta Formidable El Buró de Crédito Está muy satanizado Pero en realidad El Buró de Crédito Puede ser un aliado Importantísimo Para que podamos Solucionar nuestros Problemas financieros Ya que ahí Indica realmente Cuál es el problema Que tenemos En qué estatus Se encuentran Nuestras deudas Cuánto debemos Exactamente Entre otros factores Importantísimos Toda esa información Viene ahí En nuestro reporte De crédito especial ¿Cómo se puede obtener Ese reporte? Es muy sencillo Es importante Que ingresen A la página oficial Del Buró de Crédito El Buró de Crédito No tiene otras páginas Todo lo demás Que se llame Buró de Crédito X o Y Es pirata Buró de Crédito Solamente tiene una página Y es la siguiente www.burodecredito.com.mx Lo repito www.burodecredito.com.mx Esa es la dirección De internet De la página web Oficial del Buró de Crédito Bueno Van a entrar ustedes ahí Van a llenar Un pequeño formulario El Buró de Crédito Les otorga Su reporte De crédito especial De manera Totalmente gratuita Una vez Cada 12 meses Así lo marca la ley Esto quiere decir Que ustedes Una vez al año Pueden obtener Su historial crediticio Sin costo alguno Nada más Es cuestión De que al momento De que inician El trámite Para obtener Su reporte Quitemos la palomita Que está puesta Ya por default De la palabra Score O score No nos interesa Ahorita el score crediticio Nos interesa Nuestro historial Vamos a quitar La palomita de ahí Que ya viene señalada De manera predeterminada Y vamos a continuar Con el proceso Llenando este formulario En cuestión de 10 15 minutos máximo Obtendremos Nuestro reporte De crédito especial Directamente Nuestro correo electrónico Y así Podremos saber Cuál es el estatus Que guardan Nuestras deudas En general Ahí En el Buró de Crédito Dice Pati Mata Le mando saludos A Pati Mata Nurit Rodríguez Muy bien Gracias Le mandamos saludos Tellez Javier Muy buenas noches Saludos Leti Choki Muy buenas noches Erika Coyotl Dice Que si nos recomienda Muchas gracias Por lo que nos comenta Nuestra amiga Erika Coyotl La afiliada Defensa del Deudor Josué Moreno Dice Al poder liquidar Con quita Las deudas Que Se pueden volver A obtener Créditos bancarios Al pagar con quita Esa pregunta También es buenísima Y es importante Para todos ustedes Si ustedes pagan Sus deudas con quita ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que ocurre? Pueden obtener Nuevas líneas de crédito Si, no ¿Cuándo? Bueno Esto depende básicamente De cómo se comporten Ustedes financieramente Hablando Una vez que hayan Liquidado Todas sus deudas Aunque sea con quita Muchas personas nos dicen No es que pagar con quita No conviene No Lo que no conviene Es no pagar las deudas Si ustedes Si ustedes no pagan Sus deudas El problema No se va a solucionar Al contrario Se va a complicar ¿Por qué? Porque más adelante El acreedor Puede decidir Demandar mercantilmente Lo cual afectaría Mucho su historial crediticio O bien Vender esa cuenta Los bancos No dan por perdido Ese dinero La persona Que les diga eso Les está mintiendo Los bancos Siempre van a buscar Recuperar el dinero Que les prestaron Y con todas las deudas Va a pasar Una de las siguientes Tres cosas El banco La va a vender Que es lo más probable La va a demandar Mercantilmente Que sería lo segundo Más probable O la va a deducir Fiscalmente Que sería lo más improbable ¿Por qué? Porque legalmente Solamente pueden deducir De impuestos Como incobrables El 2% De su cartera vencida Esto quiere decir Que pueden Deducir una parte Insignificante Del total De la cartera vencida Que tienen En sus manos En ese momento Entonces Si ustedes no pagan La deuda Lo más seguro Es que el banco La venda Lo cual arruinaría Su historial crediticio Aunque la deuda Ya no esté registrada En su reporte Va a volver a aparecer Ahora con el nuevo acreedor Que la haya comprado O en algún momento Va a decidir demandar El pago judicialmente Y eso también afectará Su historial crediticio Repito Aunque la deuda Ya no aparezca Reportada en el buro de crédito Volverá a aparecer Así que No pagar No es una opción Pagar con quita ¿Es la mejor opción? ¿Es lo ideal? No Por supuesto que no Lo ideal sería Pagar completa la deuda En tiempo y forma Como se vea pactado Con su acreedor Pero ustedes En este momento No tienen esa posibilidad Financieramente hablando Es imposible Que lo hagan Bueno ¿Qué opción queda? La quita Se negocian Se negocian las deudas Se paga una cantidad Menor a la deudada Y sí Ese registro Va a quedar En su historial crediticio Por algún tiempo Pero Si ustedes Se manejan De manera responsable Con sus finanzas Si ustedes Comienzan a generar Un ahorro En alguna cuenta bancaria Si ustedes Comienzan a utilizar Tarjetas de débito Para ir Adquiriendo Bienes O servicios Los mismos Bancos Con los que tuvieron El problema De sobreendeudamiento Los mismos acreedores A los que les pagaron Con quita Van a ir detectando Estos movimientos Y se los aseguro Se los garantizo En un lapso Dependiendo Por supuesto De cuánto dinero Hayan debido Cuánto se hayan tardado En pagar sus deudas Etcétera En un lapso De entre 12 meses Y quizás 3 años Si ustedes Se manejan Responsablemente Con sus finanzas Esos mismos bancos Con los que tuvieron El problema Alguna vez Les van a ofrecer Nuevas líneas de crédito Bajitas No esperen Que les presten Para una casa De inmediato Van a ir tentando Terreno Para ver Cómo se comportan Para ver Si ustedes Tienen solvencia Nuevamente Porque ese es El negocio Del banco Quitarles El dinero A ustedes Así de sencillo Si el banco Ve que ustedes Nuevamente Tienen esa capacidad De endeudamiento Y que tienen Esa capacidad De pago Esos mismos bancos Les van a ir Dando líneas de crédito Chiquitas Al principio Pero van a ir Creciendo Otros bancos Se van a dar cuenta De esto Les van a ofrecer Líneas de crédito Nuevas Hasta que llegue Un momento En el que se haya Saneado completamente Su historial crediticio Y tengan acceso A créditos hipotecarios Automotrices Pero es un proceso Aquí no les vamos A decir mentiras No crean que pagando Con quita En unas dos o tres semanas Les van a prestar Para una casa Eso no va a suceder Por eso es que Volvemos al tema De que vemos Cada uno de sus casos De manera individual Analizamos cuáles Son sus objetivos Mucha gente Se acerca a nosotros Y nos dice Ya no puedo pagar Mis tarjetas de crédito Pero las quiero pagar Porque quiero Un crédito hipotecario Ah muy bien En ese caso Se tendría que pagar La totalidad De los montos adeudados Porque si pagamos con quita Habrá que esperar Algún tiempo Para que se vea Que tenemos Esa solvencia nuevamente Para que nos den acceso A un crédito hipotecario Muchas personas nos dicen No es que a mí me urge Bueno pues la solución Es esa Pagar completas las deudas No puedo Bueno en ese caso Pues sería imposible Darle una solución A esa persona en particular Lo que busca No es viable Pagar con quita Y obtener un crédito hipotecario Que estoy poniendo Como ejemplo De manera inmediata No va a suceder Se puede pagar con quita Se liquidan esas deudas Y más adelante Teniendo eso en mente Se podrá tener acceso A ese tipo de créditos Pero Es una cuestión Repito De tiempo De tiempo Y nada más Bueno Dice Gaspar De Jesús Que en su caso Es que tiene una deuda Con Provident Y le marcan diciendo Que ya lo van a demandar Para embargarle bienes Y si no Que se van a ir a juicio A caray Que puede hacer Si tiene poco más De cinco meses Que no paga Bueno Para que te puedan embargar Se tienen que ir a juicio Se tienen que demandar No pueden embargarte Si no te han demandado Si no existe un juicio Entonces aquí Lo que te dice este cobrador Pues básicamente Es una incoherencia Un sinsentido Al quererte asustar Con la amenaza De que Te van a demandar Y a embargar Ah pero si no lo hace Entonces se van a juicio Pues dile Mire cobrador Está usted mal Con sus amenazas Porque Pues la demanda Y el juicio Es básicamente lo mismo Se tiene que iniciar Un juicio mercantil Para poderme demandar El pago Y poderme embargar bienes Es así de sencillo Mi estimado Gaspar de Jesús Sería interesante Gaspar Y es importante Que nos digas Cuánto dinero debes Para poder calcular Tus niveles de riesgo reales Que tanto le convendría Providen demandarte Tras cinco meses De que no le has pagado Tendría que ser una cantidad Considerable El monto adeudado Sería importante Saber eso Para poder darte Una asesoría Mucho Mucho más completa Muchas gracias Por sus comentarios Que como vemos Lo de la rifa Del avión Pues es algo Híjole ¿Qué les puedo yo decir De la rifa del avión? De la rifa Del famoso avión Lo vemos viable Sí, por supuesto No creo que sea Lo mejor que pueda suceder Lo ideal es que se hubiese vendido Como lo habían prometido De entrada Desgraciadamente Por circunstancias Varias No se pudo vender Al final del día El que se rife el avión Puede resultar Una opción viable Es cierto Pero no es la ideal Claro que no es la ideal Pero de que es viable De que puede suceder Cosas más raras Las han pasado Y si se le da solución Con eso al problema Pues qué maravilla Pero que realmente Se le dé solución Lo hemos dicho muchas veces Nosotros no somos No estamos ni a favor Ni en contra Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Nosotros somos Totalmente imparciales En ese sentido Y somos muy objetivos Al ver Qué es lo que ocurre Cuando ha hecho Las cosas bien Por ejemplo El dólar El peso frente al dólar Se mantiene Pero súper fuerte Y es una situación Que se deriva En varias cuestiones Como esta Esta moderación En cuanto al manejo De los ingresos Mantener Un esquema De gastos Bastante estricto Muy moderado Todo eso Ha beneficiado mucho A que nuestra moneda El peso Se mantenga fuerte A pesar de que No haya habido crecimiento Eso es bastante positivo Pero hay cosas Que nos parecen Pues no sé Extrañas Por decirlo de alguna forma Como este asunto De la rifa Del avión Es algo que no se escucha Comúnmente En ninguna parte Del mundo Pero tampoco Lo podemos satanizar Si eso le va a dar Solución al problema Pues adelante Lo que queremos Es que se solucione Y que sigamos Con todo lo demás Que hace falta En el país Y no seguir Distrayéndonos Con situaciones Que no tiene caso Bueno Básicamente Es lo que pensamos De la rifa Del avión Presidencial Que parece ser Que ya se va a llevar a cabo Ya están viendo La modificación A la ley Para que la Lotería Nacional Pueda realizar Este sorteo Y que Parece ser Que ya no van a dar El avión Sino que van a dar dinero Son cuestiones Que hay que profundizar Para poder tener Una opinión Pues bastante Objetiva De esta situación Pero Pues yo creo Que el punto Más importante De todo Es que se solucione El problema Si esta rifa Le va a dar solución Al problema Que bueno Si se va a acabar Con esta situación Maravilloso Pero que se acabe Con ella ya De una buena vez Y que no sigamos Arrastrándola Por más tiempo Dice Eliseo Rosales Que muy buenas noches Muy buenas noches Mi estimado Eliseo Platícanos Cuál es tu problema Bueno Ya nos tenemos que ir Está a punto De terminarse Este programa Pero Les voy a pasar Rápidamente Nuestros datos De contacto Recuerden Que nuestros servicios Son a nivel nacional Si ustedes Necesitan Representación jurídica Por alguna deuda Que tengan No importa En qué parte De la República Mexicana Vivan ustedes Les podemos ayudar Nuestras oficinas centrales Ubicadas aquí En la Ciudad de México Están ubicadas En Avenida Cafetales 1814 En el tercer piso En la Colonia Hacienda de Coyoacán Teléfonos La Lada 55 44 40 06 90 Y el 84 64 38 85 Nuestro número De WhatsApp Que se los recomiendo Muchísimo Funciona de maravilla Úsenlo Es el 55 86 76 8307 55 86 76 8307 Nuestras oficinas En el Bajío Allá en Guadalajara Jalisco Están en Calderón De la Barca 89 En la Colonia Obrera Teléfonos Lada 33 36 15 22 54 Y el 23 84 70 95 Finalmente Nuestras oficinas En Cuacalco En el Estado De México Casa 1 Manzana 28 Lote 9 Calle Orquídeas En Hacienda Cuacalco Teléfono 76 99 96 06 Y 76 99 85 54 Ahí están Nuestros datos De contacto Para que ustedes Se puedan poner En contacto Con nosotros Si no A través de redes Sociales Nos pueden mandar Un inbox También Con mucho gusto Uno de nuestros Asesores Se pondrán Y se pondrán En contacto Con ustedes Y bueno El programa Está a punto De llegar A su fin Nos vamos A la última Asesoría De la noche O a las dos Últimas Asesorías De la noche Eliseo Rosales Dice que Hace más De dos años Tuvo la oportunidad De aceptar Una quita Con un banco Grande Por un monto De trescientos mil Pesos Con lo cual La quita Fue poco más De setenta mil Su duda Es El monto Restante Ya no se Tiene que pagar Dice que Si quiere pagar Lo restante Tal vez En un año Y medio Pero no sabe Qué pasa Después de Haber aceptado La quita Habría que saber Primeramente Bajo qué Condiciones Quedó la quita Habría que leer La carta Convenio Habría que saber Cómo te están Reportando Actualmente Ante el Buró de crédito Y ya con Esa información Te podremos Decir De qué forma Podrías tú Pagar O si es posible También Porque a lo mejor Ya no es posible Pagar la diferencia De la quita Del saldo Que te condonaron Por medio De esta negociación Entonces Si gustas Mándanos por inbox Mi estimado Eliseo Una captura De pantalla De tu carta Convenio Y una captura De pantalla De tu Reporte de crédito Especial Actual En el Buró de crédito Así podremos Saber cómo Te están reportando Bajo qué Condiciones Quedó La negociación De la quita Y con eso Te podremos Decir De qué forma Proceder En cuanto A tu asunto Mi estimado Eliseo Rosales Dice Gaspar de Jesús Que su deuda Era de casi 8 mil pesos Y le dijeron Que hasta el momento Es un monto De más de 12 mil Pero Si se van a juicio Tendría que pagar Más de 28 mil pesos Bueno Es que eso Te dicen ellos Es muy sencillo Saber si realmente Te pueden demandar Por esa cantidad Lee tu contrato Saca cuentas Ve cuántos intereses Te están cobrando Y si realmente Coincide con lo que Ellos dicen Si en este momento Debes 12 mil pesos Ellos solamente Te pueden demandar Por los 12 mil pesos Ellos no pueden inventar Ni exagerar Cantidades De manera arbitraria O unilateral Las dos partes Tanto tu Gaspar Como tu acreedor Están obligados Bajo A las condiciones Pactadas En el contrato Que respalde este crédito No se pueden saltar Esas condiciones Ni tú Ni ellos Se pueden renegociar Esas condiciones Pero ambas partes Tienen que estar de acuerdo Pero ellos no pueden decir Nada más Porque si Que de 12 mil Te van a demandar Por 28 mil Bueno ¿De dónde sale la diferencia? ¿De dónde salen Los otros 16 mil pesos? Tienen que demostrarlo Tienen que decirle al juez Ah bueno Le estamos cobrando Esos 16 mil pesos adicionales Porque el contrato Señala esto Y esto Y esto Y esto Si el contrato No lo señala Pues te podrán demandar Por un millón de pesos Si quieren Pero el juez No se los va a otorgar Les va a decir No Este señor Gaspar Solamente les debe 12 mil pesos Lo demás No procede Así de sencillo Entonces Me suena A amenaza de cobrador Nada más Para que tú te asustes Desde cómo te están Estructurando la amenaza Para que vayas corriendo Y pagues Te podemos ayudar Para que se negocie Esa deuda Y que no pagues 12 mil Que se pague lo menos posible Mi estimado Gaspar Tete Guzmán Pregunta que si la afiliación Es un pago Un pago único No Se paga una cuota De afiliación Y después Se pagan mensualidades Nada más Durante el tiempo Que requieras Nuestros servicios Nosotros No tenemos Plazos forzosos No te tienes que quedar Con nosotros un año Por ejemplo No Si por ejemplo Tú te afilias Hoy Que estamos en febrero Y liquidamos Tus deudas Por ahí De junio Pues solamente Nos pagas Estos meses Y ahí se da Por terminado El contrato Con nosotros Y sigues adelante Con tu vida Mi estimada Tete Les repito Nosotros somos Una asociación civil Sin fines de lucro Si requerimos recursos Para funcionar Porque no nos fondea Ninguna institución Gubernamental O no gubernamental Pero si buscamos Un esquema Que sea benéfico Para ustedes Que ustedes Paguen por nuestros servicios Lo menos posible Nada más Durante el tiempo Que requieran Dichos servicios Ni un minuto más Ok Bueno Pues ya se acabó El programa De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Los invito a que nos escuchen El próximo lunes Próximo lunes Tendremos programa en vivo En horario vespertino Lunes 3 de la tarde Asesoría Totalmente gratuita Totalmente en vivo Para todos ustedes A través de la radio De la organización nacional De la defensa del deudor Pasen una excelente noche Pasen un maravilloso Fin de semana Recuerden que las deudas No importa cuánto dinero deban Todas las deudas Tienen solución Es cuestión de estar Bien asesorado Maurilio Muchas gracias Productor de estos programas Cuídense mucho Y hasta Hasta muy pronto